¿No le ha dado la gana a este Congreso, en esta legislatura? Igual que en las dos legislaturas anteriores, cuando en la Comisión de Economía estuvo la señorita Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y hoy César Revía de Fuerza Popular, ¿no le dio la gana de sacar el tema del retiro AFP? Ya no lo van a sacar, olvídese, ya no. ¡Qué bestia lo que hacen! Y siguen haciendo dos temitas, dos temitas. Uno, Congreso de la República. ¿No le ha dado la gana a este Congreso, en esta legislatura? Igual que en las dos legislaturas anteriores, cuando en la Comisión de Economía estuvo la señorita Rosángela Barbarán de Fuerza Popular y hoy César Revía de Fuerza Popular, no le dio la gana de sacar el tema del retiro AFP. Ya no lo van a sacar, olvídese, ya no. ¿Pero cómo? Así pues, yo me pregunto lo mismo. ¿Cómo pueden tener semejante descarga? ¿Cómo pueden atreverse a tanto? ¿Cómo pueden decir, yo me levanto 53 mil soles este mes y me he levantado 43 mil el mes anterior, en noviembre, y tú sigue de hambre? A ti que yo te represento, porque yo en el Congreso soy la representación nacional. Y si soy la representación nacional, ¿de qué nacional soy? Del Perú. Y el Perú hoy está, por supuesto, con una complicación de recesión muy seria. Y hay miles de miles de miles de peruanos a quienes debería representar este Congreso que están diciendo, ¡sálveme la olla! Tengo un fondo en AFP que no va a llegar a hacer pensión, porque la verdad es que estoy sin chamba, sin trabajo, y lo que estoy ganando es una miseria. Quiero de repente sacar alguito, qué sé yo. Se hablaba de cuatro unidades impositivas tributarias, probablemente entre 19 a cerca de 20 mil soles, para poner un pequeño negocito que me empiece a gotear algo, porque ahora ni gotea. Bueno, esos que se han levantado 50 mil soles se van a levantar este mes y se han levantado 40 y tantos mil en el mes de noviembre, ellos se dan el súper lujo de decir a esa gente, ¡no les doy nada! ¡Nada! Sigan muriéndose de hambre. Pero nos representan, dicen. ¿Cómo nos representan? Es posible que alguien que se levante el billetón de su vida solo para canasta tienen 1.700 soles, como ya les estamos diciendo desde hace varios días aquí. Y los que quieren sacar su fondo de AFP no van a tener pero ni papichón para la cena de esta Navidad. Menos pa' pollo, peor pa' pao. Dos. Ahí la cosa está cerrada, o sea, ahí el máximo descaro. No hay nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque ya la legislatura termina. Acaba la legislatura. Mañana termina la legislatura. Es probable que lo prorroguen. Es probable. Pero ya han hecho la trampa. ¿Cuál es la trampa? Agarran la reforma del sistema pensionario y agarran el asunto de retiro de AFP y la mezclan. Ambas cosas mezclan. Y hacen una sola cosa y sigamos debatiendo. Oye, pero espérate, ya debatimos hasta el cansancio, hasta el hartazgo. Yo ya me aburre discutir el tema porque ya han discutido siete. Bueno, no siete, estoy hablando mal. Nueve proyectos de ley del tema de retiro. Se han cansado de debatir. Bueno, pero espérate un ratito porque ya está esto, pero ahora falta esto. Y van a debatir ahora cuarenta y pico de proyectos que están vinculados al tema de la reforma pensionaria. ¿Cuándo? Miren, marzo empieza la siguiente legislatura. Empieza la discusión de los dictámenes de ley, las propuestas que hay sobre reforma pensionaria. Es decir, ¿cuándo van a terminar? Quizá cuando termine la siguiente legislatura. Mientras tanto, a ellos, que son serviles a intereses que no son los tuyos, reciben un aplauso, pero rabioso, de las AFPs que dijeron, uf, de la que me salvé. Me voy hasta marzo y nadie retira nada. Nosotros, con la vela en la mano, siguiendo el entierro. Listo. Al otro lado, ejecutivo. ¿Han publicado esta norma? Bueno, por lo menos ahí hay algo positivo. Tarde, pero mejor tarde que nunca. Lo han publicado hoy, cuando hoy los fonaristas del Perú, sobre todo los primer grupos, que son los que no han cobrado nunca, deberían ya estar haciendo fila, cola, en el Banco de la Nación. Hoy día. Porque hoy es 14, ¿qué le digo? Estoy mal. Hoy es 14, ¿no? Hoy día. Hoy. Hoy día. Así estaba el anuncio. Y un anuncio absolutamente probable. La comisión ad hoc de la que no nos podemos quejar, por lo menos en estas cosas, han operativizado todo. En cuanto la señora Boluarte, tarde también, promulga la norma que aprobó el Congreso de la República. A la hora nona, también tarde, porque pudo haberlo hecho en el día 2, en el día 3. Esperó el día 14, cuando el 15 vencía para firmar. Al día 17, la comisión ya le había dado, toma, al Ministerio de Economía y Financias. El Ministerio de Economía y Financias se ha demorado una eternidad. Y recién hoy día publica. ¿Qué significa esta publicación? Voy a hablar con Jorge Milla, ¿verdad? ¿Qué significa esta publicación? Ahora me voy a explicar, Jorge Milla, que es miembro de la comisión ad hoc de Fonavis, sobre este tema. Pero entiendo que a partir de esto, tarde, pero ya por lo menos, ya está vigente, el Banco de la Nación ha pedido 3 días, pide 3 días, a partir de la publicación de la norma a mí, para adecuarme, para hacer los procedimientos, para que esté todo listo, para la cuestión de la logística, a mí eso no me parece criticable. Banco de la Nación, por supuesto, como cualquier autentía financiera, estás dando una chamba, tiene que ver cómo lo hace. Y pide 3 días, no es nada 3 días. El que se ha tirado como 15, 18, no sé cuántos días para aprobar esto, cuando tenía encarpetado en la gaveta, ha sido el señor ministro de Economía. Y el señor ministro de Economía, que el señor Contreras, que le ha dado la contra todo el tiempo a los fonavistas, tiene, no sé si dos o tres representantes del MEF, en la comisión ad hoc. No puede decir que yo no sé nada, no. Representando al MEF, hay gente en la comisión ad hoc. Y es la comisión ad hoc, la que está tratando de darle velocidad, porque plata hay, 2.300 millones, para que por lo menos algo le caiga al fonavista en el Perú. Con este documento, y de acá a 3 días, entiendo mañana viernes, que es un día útil, laborable, el lunes, que es otro día útil, laborable, el martes, que es otro día útil y laborable, sería el plazo. Por lo tanto, entiendo que el miércoles podrían estar empezando a pagar. Acá está toda la normativa, se trata del decreto supremo número 280, si ustedes quieren buscarlo, búsquenlo, ya está publicado en el Diario Oficial del Peruano, no les voy a dar el detalle, porque la verdad es que les aburriría. Esto interesa solamente a fonavistas, así que entiendo que la asociación de fonavistas, y los fonavistas en general, aquí está el procedimiento para el registro del historial laboral, y la construcción de la cuenta individual del fonavista, está la determinación de fondo a devolver a los trabajadores, o sea, cómo se va a determinar, está el procedimiento de liquidación de aportaciones y derechos, y la elaboración del padrón nacional de fonavistas, esto es lo más importante, la elaboración del padrón, el padrón nacional de fonavistas, se conforma en base a los fonavistas, que luego del procedimiento de verificación, a que se refiere el artículo 28, cuenten con la respectiva cuenta individual, construida según lo estipulado en el artículo 31, se dará prioridad a las personas mayores de 60 años, la Secretaría Técnica alcanza la información de Renieck y Conades, en fin, es una cosa relativamente larga, que es algo que ha trabajado la Comisión ADOC, precisamente para operativizar este tema del pago, procedimiento para la devolución de los aportes a los deudos, pero ya mi papá murió, sí pues, murió y no cobró, pero está la esposa, ok, que la esposa cobre, pero están los hijos, que los hijos cobre, acá en el capítulo décimo, se establece el procedimiento precisamente para el pago de los deudos de fonavistas fallecidos, también está el procedimiento de impugnación, también está fonavistas incluidos y excluidos del proceso de devolución, están las disposiciones complementarias y transitorias.